Ahora ya, para mí, que es la frase que iba a decir, desgraciadamente, está más cerca. Esta noche, está más cerca. ¿Luego de dónde? Neymar del Barcelona. Espera, cuidado. Esta noche... Esta noche está más cerca del Barcelona. Sí, sí, y no... ¿Por qué lo dices? Yo no lo tendría que manifestar, pero es que es la realidad lo que puede suceder. Ahora mismo, tal como se ha puesto todo. ¿Por la información que tienes tú? No la puedo dar al 100%. No, no, no. Pero en los movimientos y en todo lo que está sucediendo, claro, está al margen del resultado de ayer. Sí. ¿Vale? Y la forma de perder. Con todo mi aplauso al golazo de Aduriz, que fue genial, con los fallos que luego a lo mejor diremos. Pero el Barcelona ahora mismo está en buena disposición para acoger a un jugador que lo consideran que les pueda dar esos números. Lo ves más cerca que ayer. A Neymar, del Barça. Sí, esa es la frase que yo tengo ahora mismo, para decir públicamente, aquí. Y veis a Dembélé, más en el París que nunca. Es que ahora mismo, ahora mismo yo no me gustaría decirlo, porque yo he apostado por Ousmane Dembélé y quiero que no haga lo de ayer. Quiero que cuando uno es extremo, tiene que morir en el uno contra uno. Y si no, te vas fuera. Los que hemos jugado arriba, tienes que hacerlo. Porque si no, en el toque, en el toque, en el toque, tenemos 40.000 en la cantera blandos. Eres una más. Para que jueguen. Pero si a ti te pagan lo que ha pagado el Barcelona por Ousmane del Belé y tal, es para qué. Para que cuando uno esté a Messi, tú marques la diferencia. ¿Dembélé acepta irse a París? ¿Sabemos? ¿Dembélé ha aceptado irse a París? Eh, Josep, con dinero, lo sabes. Con dinero, se puede convencer primero al representante.